de la República 732 en el distrito de Surco se está realizando en estos momentos una campaña por parte de voluntarios venezolanos a la población peruana y a todo aquel que se acerche, donde van a ofrecer diferentes chequeos médicos de forma general, pediatría, odontología, oftalmología, y también cortes de cabello de forma gratuita. También tienen el apoyo de marinos estadounidenses, según nos comentaban. Vamos a conversar brevemente para que nos dé detalles de esta campaña con Óscar Pérez, representante de la ONG Perú en Venezuela, en Perú, para que nos dé más detalles. Bienvenido a situación. Sí, hola, buen día. Sí, efectivamente, el día de hoy estamos realizando una jornada más de atención médica y sociocomunitaria organizada por la ONG Unión Venezolana en Perú, y en esta oportunidad con participación de la Municipalidad Distrital de Surco, el Serenazgo de Surco, de voluntarios venezolanos peruanos, pero también con marines norteamericanos que se han sumado el día de hoy a esta campaña que lo que busca es atender sin ningún tipo de prejuicio a todo aquel que necesite algún tipo de atención médica, y además ofreciendo cortes de cabello totalmente gratuitos, traemos también recreadores para que los niños puedan pasar un rato ameno acá, y estamos recuperando algunos espacios públicos, como repite hace un instante, con participación de los marines norteamericanos. Estas son jornadas que venimos realizando a todos los largos y anchos del territorio peruano, con la intención de buscar la integración entre venezolanos y peruanos, que es lo que más apostamos en este momento. Y así es, brevemente para que también nos des detalles sobre la situación de cerca de cuatro mil médicos venezolanos que pueden ser que sean reubicados a provincias de nuestro país. Sí, en el marco del plan de asimilación productiva que le hemos presentado al gobierno nacional a través del señor canciller Néstor Popolicio, podemos decir que en este momento estamos ya casi acá a las puertas de poder ver cómo médicos venezolanos, que en este momento se están dedicando a actividades inéditas que no guardan ningún tipo de relación para la formación académica que ellos ostentan, puedan ser reubicados geográficamente, y en lugar de ver a médicos y enfermeros venezolanos trabajando como mozos, como seguridad, o ambulantes en cualquier calle del Perú, lo que vamos a ver a médicos venezolanos en consultorios, en quirófanos, a todo lo largo y ancho del Perú, en donde se han requerido sus servicios. Y así es, recordemos que también esta campaña de los ciudadanos venezolanos va a ser hasta la una de la tarde, esta es la información que tenemos desde el distrito de Surco. Ok, muchas gracias, muy amables por esa información, desde Surco, son a diez de la mañana con cincuenta minutos, diez y cincuenta, estamos viendo...